Desde el año pasado, RTG Noticias reportó primero una fuga de agua entre las calles Tabasco y Vallarta de la Colonia Progreso en Acapulco. Luego esta se convirtió en un boquete y ahora ya abarca un carril de la reducida arteria. Vecinos han hecho sus peticiones ante la Capama para que reparen la fuga y repavimenten la calle. Sin embargo, esto no ha sucedido y ninguna autoridad municipal ha acudido a la zona. Sí, la verdad afecta a mucha gente, pues, ahorita como el dengue, pues, mucha gente se está enfermando y luego a los carros también, porque caen ahí en los pozos. ¿Ya ha habido accidentes? Pues, sí, de que caen, sí, ha habido. ¿Personas no? Pues, algunas que sí se han resbalado, además ahorita con la fuga así, también se pone resbaloso y mucha gente se resbala. Pues, está mal la tensión de agua que hay ahí y aparte está feo ese pozo, está muy hondo. ¿Se puede resbalar uno, un niño, en los carros? Pues, sí, puede tener un accidente ahí. Sirve esto como un llamado a las autoridades correspondientes, pues, para agudizar la problemática, una fuga de agua que viene de la parte alta de la calle Vallarta ha originado mayores encharcamientos en este punto. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Magui Ortiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!